Bienvenidos a este curso de coacetación, mediante el cual pretendemos poner a su disposición los aspectos normativos que rigen los tratos directos y algunas recomendaciones para su utilización, con el fin de fortalecer los procesos de compra de la Municipalidad de Estudiar. Inicio general del curso. En este curso veremos temas tales como el contexto legal, los antecedentes obligatorios, los cuadros de resúmenes de datos directos, ejemplos y recomendaciones de subuso y servicios personales especializados menores a mil UTM. El objetivo de este curso es dar a conocer los aspectos normativos que rigen los tratos directos y algunas recomendaciones para su utilización, con el fin de fortalecer los procesos de compra de la Municipalidad de Estudiar. Contextos legales. El artículo 7 de la ley de compra entiende, por licitación o propuesta privada, el procedimiento administrativo de carácter concursable, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual se invita a determinadas personas, previas bases elaboradas, formulen sus propuestas, de entre las cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente. Por su parte, un trato o contratación directa es un procedimiento de contratación que, por su naturaleza que lo conlleva, debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o propuesta pública. Cada circunstancia debe ser acreditada según lo que determine el reglamento. Una adquisición, mediante licitación privada, requiere la resolución o decreto alcaldicio que autoriza este procedimiento, donde se fundamenta la causal de este mecanismo excepcional. La base de licitación, en este caso, es importante recordar que cuando se fundamenta que no se presentaron los perentes, no pueden sufrir modificaciones las bases originales de la licitación pública. El procedimiento de adquisición, mediante licitación privada, está regulado en los artículos 44 y 47 del reglamento de compras. Una adquisición, mediante trato directo, requiere una resolución o decreto alcaldicio que lo autoriza. Este procedimiento fundamenta la causal que justifica este mecanismo excepcional. Solo se podrá omitir la solución cuando el trato directo invoque a la cláusula F del artículo 8 de la ley. Es decir, en caso que esto lleve afecte a la seguridad nacional, por ser un tema de carácter reservado. Mucho gusto, mi nombre es Karen Pereira Selti, y les voy a presentar el cuadro resumen de requisitos obligatorios para la contratación directa y la licitación privada, de acuerdo al artículo 8 de la ley de compras públicas y el artículo 10 del reglamento 250. La causal número 1 habla sobre si en la licitación pública previa no se hubieran presentado interesados, en este caso procede primero la licitación privada, y si no tuviera interesados, se puede realizar el trato directo. ¿Requiere una resolución fundada o un decreto alcaldicio? Sí. ¿Requiere un mínimo de tres cotizaciones? La causal número 2 es si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse anticipadamente por falta de cumplimiento del contrato u otras causales, cuyo remanente no supere las 1000 UTM. ¿Requiere la resolución fundada o el decreto alcaldicio? En este caso sí. ¿Requiere un mínimo de tres cotizaciones y tiene un monto de 1000 UTMs a contratar? Continuando con los artículos y las causales, pasamos a la siguiente diapositiva. La causal número 3, en caso de emergencia o urgencia o imprevisto calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad, requiere una resolución o un decreto alcaldicio y requiere un mínimo de tres cotizaciones. No tiene un monto máximo. Sin embargo, es importante recalcar que el artículo 8 de la letra C señala que sin perjuicio de la validez o invalidez del contrato del jefe superior de la institución que haya calificado indebidamente una situación como emergencia, urgencia o imprevisto, será sancionado con una multa de 10 a 50 unidades a unidades tributarias mensuales dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. Es importante recalcar que esta causal tiene que ser debidamente fundada. Asimismo, es importante señalar que dentro del año 2020-2021, debido a la pandemia por COVID-19, esta causal fue muy utilizada por las entidades públicas de nuestro país. ¿Continuamos? La causal número 4 es si solo existe un proveedor del bien o servicio, requiere una resolución o un decreto alcaldicio, requiere un mínimo de tres cotizaciones, en este caso no, y no tiene un monto máximo. Un beneficio a contratar, o en este caso un bien a contratar muy particular de esta causal, habla, por ejemplo, sobre la contratación de compras de agua potable o energía eléctrica. Ese es un proveedor único de un bien en particular. El número 5, si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional, requiere la resolución fundada o el decreto alcaldicio, requiere un mínimo de tres cotizaciones, en este caso sí, y no tiene un monto máximo a contratar. El número 6, si se trata de servicios de naturaleza confidencial, o cuya difusión pudiera afectar la seguridad nacional o el interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo. En este caso en particular, no requiere una resolución fundada o un decreto alcaldicio, ya que el acto administrativo que autoriza esta causal es justamente el decreto supremo. No requiere un mínimo de tres cotizaciones y tampoco tiene un monto tope de UTN. ¿Continuamos? Ahora pasamos al número 7, letra A, del artículo 10 del reglamento 250, que habla si se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministro de servicios o contratar servicios conexos respecto de un contrato suscrito con anterioridad por considerar indispensable para las necesidades de la entidad y solo por el tiempo que procede un nuevo proceso de compra. En este caso, si requiere la resolución fundada o el decreto alcaldicio, no requiere las tres cotizaciones y tiene un máximo de mil UTN. El número 7, letra B, habla cuando la adquisición se financie con gastos de representación en conformidad a las instrucciones presupuestarias correspondientes, requiere una resolución o un decreto alcaldicio, no requiere las tres cotizaciones y no tiene un monto máximo de adquisición. El número 7 de la letra C, habla cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal de las autoridades, siendo necesario contratar directamente con un proveedor que se pruebe y que asegure la discreción y confianza, va a requerir la resolución fundada o el decreto alcaldicio. En este caso, igual, no requiere las tres cotizaciones y no tiene un monto máximo. El número 7, letra D, habla que si se requiere contratar consultorías cuyas materias se encomiendan en consideración especial a las facultades del proveedor que otorga el servicio o ellas se refieran a aspectos claves y estratégicos de la institución, va a requerir la resolución o el acto administrativo que lo sancione y requiere un mínimo, en este caso, no requiere un mínimo de tres cotizaciones. El número 7, letra E, cuando la contratación de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad industrial, intelectual, licencias, patentes u otros, requiere una resolución, en este caso sí, no requiere un mínimo de tres cotizaciones y no tiene un monto máximo. Un claro ejemplo de esta causal es la compra o adquisición de repuesto que requieren los equipos médicos. El número 7, letra F, cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y de seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos y siempre que se estime fundamentadamente que no existan otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza. ¿Requiere una resolución? En este caso sí, no necesitaba en este caso un mínimo de tres cotizaciones. Continuamos con el número 7, letra G, cuando se trate de la reposición o complementación de equipos, servicios, accesorios que deban ser necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la entidad. ¿Requiere una resolución o decreto alcaldicio? En este caso sí, no requiere las tres cotizaciones y no tiene un monto máximo de contratación. Cuando el conocimiento público que generaría el proceso solicitatorio previo a la contratación pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia de la contratación, este es el 7, número 7, letra H, requiere una resolución, en este caso sí, no requiere un mínimo de tres cotizaciones y también no tiene un monto máximo. El número 7, letra I, cuando se trate de la adquisición de bienes muebles o oferentes extranjeros para ser utilizados o consumidos fuera de nuestra patria y en los que por razones de idioma, sistema jurídico o sea del todo indispensable, acudir a esta contratación, requiere una resolución o un decreto alcaldicio, requiere un mínimo de tres cotizaciones y no tiene un monto máximo de adquisición. El número 7, letra J, cuando el costo de la evaluación de las ofertas desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos resulta desproporcionado en relación a montos de la contratación, requiere una resolución, no requiere un mínimo de tres cotizaciones y tiene un monto máximo de adquisición de 100 UTM. Más adelante, mi colega les podrá comentar un ejemplo en relación a esta causal en particular. El número 7, letra K, cuando se trate de compras de bienes y o servicios que se encuentran destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares como de docencia, investigación o extensión en que la utilización del procedimiento de licitación pública pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto que se trate. Requiere una resolución, en este caso sí, no requiere un mínimo de tres cotizaciones y no tiene un monto máximo de adquisición. El número 7, letra L, cuando habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes y servicios no se recibieran oferta o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales que se establecen en las bases y que la contratación es indispensable para la institución pública, requiere una resolución, no requiere un mínimo de tres cotizaciones y no tiene un monto máximo. El número 7, letra M, cuando se trate de la contratación de servicios especializados inferiores a 100 UTM, requiere una resolución o decreto alcaldicio, requiere un mínimo de tres cotizaciones y tiene un monto máximo de 1.000 UTM. El número 7, letra N, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 10 UTM y privilegia en materia de alto impacto social, tales como aquellas relacionadas con el desarrollo inclusivo, el impulso a las empresas de menor tamaño y a la descentralización y desarrollo local. Es importante señalar que en esta causal, si se requiere una resolución, se requiere un mínimo de tres cotizaciones y tiene un monto máximo de 10 UTM. Es importante señalar que es orden de los funcionarios públicos e instituciones públicas que tenemos que dar de alguna manera general los nichos de negocio y de trabajo para las pequeñas empresas. Y finalmente, en este cuadro de resumen de requisitos obligatorios para la contratación directa, vamos al número 10, que habla sobre las causales a través de la compra ágil. Es importante señalar que la compra ágil fue el mecanismo de compra más utilizado en el periodo 2020-2021 y que habla que la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del sistema de información, mediante la modalidad denominada compra ágil. Si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 UTM, en este caso el fundamento del trato de la contratación directa se referirá únicamente al monto de la misma. Es importante señalar que para este método de compra no se requiere la resolución y no se requiere un decreto alcaldicio, no requiere un mínimo de tres cotizaciones considerando que el organismo Contralor, Contraloría General de la República, se pronunció respecto a esto solicitando, solicitado por la Dirección de Compras Públicas en relación a que solamente basta en que haya una cotización pero que está siempre y cuando sea manifestada a través del sistema de información y que tiene un monto máximo de 30 UTMs, un millón quinientos mil pesos aproximadamente a la fecha de hoy. Ahora veremos ejemplos y recomendaciones de uso en el trato directo. Sabemos que si la entidad decide realizar una adquisición mediante trato directo debe indicar la causal y los fundamentos que apoyan dicha decisión. A modo de ejemplo se puede dar la siguiente situación. Se requiere la impresión de 300 cuadernillos a color. Para ello se utilizará un trato directo con la justificación de que el costo de la evaluación es desproporcionado. Ahora la pregunta es ¿puedo justificar el trato directo por el costo desproporcionado de realizar dicha licitación? En este ejemplo el costo de realizar, evaluar y adjudicar la licitación asciende a 237.500 pesos y el valor estimado de la adquisición es de 500.000 pesos. La pregunta es ¿es desproporcionado el monto? Si es así ¿se puede realizar el trato directo? Para este ejemplo la recomendación sería que es posible hacer el trato directo utilizando el artículo 10, número 7 de la letra J, cuando el costo de la evaluación de la oferta desde el punto de vista financiero o de utilización de los recursos humanos resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supera las 100 UTM. Ahora veremos el siguiente caso. Una institución puede requerir la contratación de impresiones adicionales a las solicitadas en la licitación pública. En este caso el servicio realizó la contratación de material impreso y se dio cuenta que le faltó una cantidad determinada y requiere contratar con ese proveedor por cuanto ya tiene la planilla hecha y la calidad del producto es buena. El mecanismo de adquisición debería ser un trato directo como servicio conexo al cual alude el artículo 10, número 7, letra A. En resumen, para concluir, podemos preguntarnos cuáles son los errores frecuentes que encontramos en la utilización del trato directo. No acompañar los antecedentes que respaldan la fundamentación del trato directo. En la motivación del acto que aprueba el contrato, limitarse a citar la resolución exenta o decreto alcaldicio que autorizó el trato directo. Y por último, en la motivación del acto que aprueba el contrato, limitarse a citar la norma que contempla la causal de trato directo. Para cerrar, con esto damos por concluida la presentación y esperamos haber concluido con el objetivo de la capacitación y haber entregado una instancia de aprendizaje a todos los funcionarios presentes de la ilustre Municipalidad de Frutillar. Gracias por su atención.